El presidente Donald Trump fue declarado en desacato por violar una orden judicial para que cumpla con una citación en relación con una investigación civil sobre sus prácticas empresariales. Así lo consideró el juez de Nueva York, Arthur N. Gorin, quien aseguró que los abogados del exmandatario no demostraron cómo se llevó a cabo una búsqueda de materiales en poder de Trump. Trump es multado así con 10 mil dólares por día hasta que cumpla con la orden. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, le había pedido al tribunal declarar a Trump en desacato luego que no entregó documentos para el plazo que estaba fijado, que era el 31 de marzo. El senador en retiro, Orin Hatch, falleció este sábado a los 88 años. Hatch se opuso a la reanudación de las relaciones con el régimen de La Habana y al regreso del entonces niño Elian González a la isla. El senador republicano por Utah trabajó bajo la administración de siete presidentes en sus 42 años como miembro del Senado de los Estados Unidos, donde ocupó la presidencia pro-témpore de ese organismo. Cuando se jubiló en 2019, Hatch había aprobado más leyes que cualquier otro senador vivo, patrocinando o copatrocinando más de 750 proyectos de ley que luego se convirtieron en ley y ocuparon numerosos puestos de liderazgo. En paz, descanse.